...y 7 millones de pesos, es decir, más del 50% del recurso asignado a Zacatecas. Aunque la propuesta de mejora a infraestructura escolar que propuso la Federación contempla 600 escuelas determinadas, será la Secretaría de Educación Zacatecas la que determine cuáles y en qué ámbito de mejora aplicarán el recurso. Con imágenes de Gerardo Sousa, Sara de Santiago, Noticieros Televisa. En otros datos, celebran 18 años. De la Fundación del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas. Personal docente y administrativo organiza un encuentro deportivo. Aquí hay un detalle. Con el objetivo de generar una zona de convivencia basada en el deporte entre el personal administrativo del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas se celebraron con competencias deportivas los 18 años de la Fundación de la Institución en el Estado. Nos reunimos todos los miembros de la Dirección General, todo el personal académico, administrativo y manual de intendencia para festejar el 18 aniversario del inicio de labores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas. En Minia López Magallanes, Estacoca se llegan a los 18 años del CICITES con buenos resultados y con áreas de oportunidad de intensificar acciones, sobre todo en comunidades y zonas alejadas. El CICITES está colocado, va despuntando muy bien, se está posicionando académicamente, tenemos buenos resultados en las evaluaciones nacionales, tenemos unos maestros excelentes, comprometidos, unos alumnos que al ingresar a Educación Superior no tienen tantas dificultades, tienen resultados académicos buenos para poder que les permita ingresar a la carrera que ellos desean. Entonces, son 18 años, ya se puede considerar que comparativamente es una mayoría de edad de aquí en adelante, todo lo que hagamos en bien del colegio, pues se va a empezar a hacer.